¿Qué es el Estado Islámico? Desafortunadamente nos hallamos a una nueva coyuntura del Estado Islámico con diferentes vertientes. La primera es una consolidación de su poder en el territorio de Siria y de Irak, donde ha logrado crear prácticamente un Estado de facto. Es decir, tienen monopolio de la fuerza, administran la justicia, cobran impuestos y hasta exportan petróleo. Es decir, nos estamos frente a un fenómeno que no se trata de un grupo armado marginal, sino de un Estado que está ocupando hoy en día un territorio similar al de Inglaterra. En segundo lugar, o la segunda cosa a tener en cuenta, es la expansión del Estado Islámico como proyecto y como ejemplo. Lo vemos en el ataque reciente que tuvo lugar en Túnez contra policías de este país por seguidores del Estado Islámico o la decapitación de cristianos en el caso de Libia por otros seguidores. Es decir, el Estado Islámico no solamente es una propuesta concreta en el territorio de Siria e Irak, sino que se ha convertido en un terrible ejemplo para radicales islamistas en otras partes del mundo. Además de eso, grupos como Al-Shabaab en el caso de Somalia o el grupo Boko Haram en Nigeria, conocido por el secuestro masivo de escolares, especialmente niñas en esta región, están siguiendo un ejemplo donde el Estado Islámico se convierte como un paradigma de funcionamiento. Lo más importante es que no nos detengamos en las decapitaciones, que son por supuesto condenables o en las prácticas de control social. Lo importante es entender que el Estado Islámico se consolida como un proyecto político de administración de la polis, perverso pero al fin y al cabo proyecto político, que va más allá de las decapitaciones, que plantea fundamentalmente un control estricto tanto en el área de lo público como en lo privado a los ciudadanos bajo su control. En esta medida le recuerda a uno lo que fue la experiencia de los talibán en los años 90 en Afganistán o lo que ya veíamos en algunas zonas de Somalia por parte de Al-Shabaab. Lo que es importante resaltar por último es que quienes están peleando contra el Estado Islámico son fundamentalmente musulmanes. Son musulmanes la mayoría de los pesmerga que están peleando, los kurdos que están peleando contra ellos, las milicias chiíes que ya lograron echarlo de la región de Diyala y los kurdos y los otros sirios que están peleando y que lograron echar al Estado Islámico de la ciudad de Kobani. Es decir, no es una guerra entre Occidente y Oriente, no es un choque de civilizaciones, sino es una pelea donde las víctimas y los que están defendiendo a la sociedad fundamentalmente del Estado Islámico son otros musulmanes. Y es muy tarde cuando se actúa y muy poco, porque la actuación solo a partir de bombardeos no tiene sentido. Afganistán, Vietnam en el pasado y hoy en día Irak han demostrado que la acción militar reducida solo a bombardeos sin una acción concreta de fuerzas de tierra no tiene lugar. En el caso de las fuerzas de tierra, me refiero a los chiíes, a las milicias chiíes en Irak y a los valientes kurdos en el norte de Siria son los que han permitido no solo retener o demorar el avance del Estado Islámico, sino incluso hacerlo retroceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!